3, 2, 1, jump! Pero hoy chicos, vamos a hablar un poquito con calma, porque una de las preguntas que siempre he tenido es Lelumar, que está pasando hoy en día, como es que ya no hay bonificaciones como las teníamos en agosto y septiembre, que hubieron muy buenas bonificaciones, pues bueno chicos, hoy os vengo a hablar un poquito más, ya os digo, con calma, con sinceridad, porque ya sabéis que a pesar de que en agosto y septiembre tuvimos muy buenas bonificaciones, en septiembre las cosas no fueron del todo bien, y Huawei fue una empresa que sobreestimó demasiado las bonificaciones y las cosas no acabaron saliendo del todo muy muy bien, así que hasta que no tuviera una cosa tremendamente sólida, algo perfectamente cuadrado y pactado, la verdad es que no he querido aportar ningún tipo de nuevo vídeo al canal sobre esto. Pero esta vez chicos, tenemos algo que está ya preparado para vosotros y que va a ser una bonificación permanente, ya os digo, durante los próximos dos meses, es decir, esto va a ser activo para febrero y para marzo, así que futura audiencia que me estéis viendo en abril o en mayo o en junio, tened presente que este vídeo ya no será válido, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos chicos? Voy a poner dos requisitos muy importantes, porque esta bonificación va a ser exclusiva del canal, eso quiere decir que la única manera de poder llegar a esta bonificación va a ser exactamente haciendo los dos pasos que os voy a comentar, ¿de acuerdo? No va a haber ningún tipo de otra manera, no es algo que va a tener todo el mundo, solo va a ser para suscriptores, para vosotros, por la fidelidad que siempre me brindáis. La primera regla, la primera norma, ¿de acuerdo? Vais a tener que anotaros en el formulario que os voy a poner en la descripción, como venimos haciendo en todos los referrals, ¿de acuerdo? En todos los cashbacks, perdón. Así que chicos, me anotáis vuestro Huawei ID, que voy a estar explicando qué es lo que es, y tenéis que anotarme también vuestro nombre de usuario de Discord, ¿de acuerdo? Porque esa va a ser la segunda condición, y es que vais a tener que estar en el Discord de Lelumark, en el Discord de Lelulores, en el Discord de este canal, ¿de acuerdo? Muy sencillo, porque dentro de este cashback que os ofrezco, que va a ser del 20%, a veces chicos, y digo, seguramente va a ser un fin de semana, o un día, o en un momento concreto, las bonificaciones puede que aumenten, y va a ser algo, ya os digo, exclusivo para las personas que estén en el referral. Y qué mejor manera de informar a todo el mundo que precisamente mediante el Discord. Cualquier tipo de actualización, de novedad, de problema que tengáis, todo lo vamos a discutir a través de Discord, ¿de acuerdo? Así que repito, formulario por un lado, que va a ser algo muy sencillo, y después chicos, estad en el servidor de Discord. Muy bien, una vez dicho esto, ¿cómo hacemos el cashback? ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esta promoción? Los pasos los he dicho muchas veces en muchos vídeos, ya es algo que deberíais tener ya casi calcado por la mano, pero para aquellos que sois nuevos, lo que tenéis que hacer, primero de todo, es tener presente que esto lo podéis hacer desde cualquier teléfono Android, ¿de acuerdo? No es necesario que sea un móvil Huawei, no es exclusivo únicamente de Huawei, ¿de acuerdo? En cualquier móvil Android lo podemos hacer. Y si no tenemos un móvil Android, lo podemos hacer en nuestro ordenador con un emulador Android. Yo hoy voy a estar utilizando Nox, pero chicos, podéis utilizar BlueStacks, podéis utilizar Memu, el emulador, lo dejó a vuestra elección. Muy bien, chicos, lo primero de todo, vais a vuestro emulador o a vuestro teléfono Android. Si tenéis un teléfono Huawei, obviamente ya tendréis la AppGallery instalada, pero lo primero es instalar nuestra AppGallery. Y esta AppGallery, lo que tenéis que hacer es ir a esta página web de aquí, consumer.huawei.com, barra NOS, ¿de acuerdo? Si queréis en español, Mobile Service AppGallery. Y le dais a este botoncito aquí de instalar. Lo que va a hacer es descargaros un archivo APK con la AppGallery. Y eso lo que tenéis que hacer es instalarlo en vuestro dispositivo. No os preocupéis que la AppGallery no tiene absolutamente nada malicioso ni nada perjudicial para vuestro teléfono. Sencillamente es la plataforma de distribución de aplicaciones que tiene Huawei, como por ejemplo Google tiene la Google Play Store o Apple tiene la Apple Store. Muy bien, pues una vez lo hayamos instalado, ya tendremos nuestra AppGallery. AppGallery. Como veis, chicos, yo ya tengo toda mi AppGallery instalada y lo que vais a tener que haceros es una cuenta de AppGallery. Entonces vais aquí abajo a la derecha, le dais a mí y vais a ver que os va a decir que tendréis que loguearos o que tendréis que hacer una cuenta y directamente pues ponéis vuestro email, lo hacéis con toda tranquilidad. Una vez tengáis esa cuenta, ¿de acuerdo? El tercer paso va a ser instalar Lords Mobile desde la AppGallery. Entonces vais a Apps, por ejemplo, o aquí arriba en el buscador, ponéis Lords Mobile, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo instalado, pero instaláis Lords Mobile desde aquí, que lo que va a hacer es instalar Lords Mobile con el método de pago o la plataforma de pago de AppGallery, ¿de acuerdo? Un poco el mismo método que haríamos si lo instalásemos desde la Google Play Store o desde la Apple Store, pero esta vez lo hacemos desde aquí, ¿de acuerdo? Desde la AppGallery. Muy bien, chicos, pues una vez tengamos instalado Lords Mobile, ya lo tenemos todo preparado. Entonces vamos a entrar, ¿de acuerdo? Para que veáis que el juego es exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando lo deis a pagar, lo que vais a tener que ver es esta pantalla de aquí, que es la pantalla de pago de Huawei. Muy importante, chicos, vais a tener que ver en vuestras pantallas una vez lo tengáis todo configurado. Este mensaje de aquí que pone consigue hasta un 20% de bonificación de puntos Huawei. Hasta que no veáis este mensaje, quiere decir que vuestro cashback todavía no ha sido activado. Y tenéis que pensar que una vez os anotáis al formulario y estáis en el Discord, esto tarda aproximadamente 24 horas. Pero, chicos, esto para mí es muy importante porque esta vez no va a ser un rollo como lo que tuvimos en septiembre de vais a tener los puntos a final de mes y veremos cuántas compras hacéis y si hay algún mínimo. No, 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 chicos, esto va a ser inmediato. Durante el mes de febrero y el mes de marzo, este 20% va a ser inamovible y vais a tener los puntos al instante, ¿de acuerdo? No vais a tener que contactar conmigo ni nada y esto es muy bueno para mí porque, ya os digo, se evita a vosotros tener que estar pendientes de cosas externas. Muy bien, chicos, pues llegados a este punto, una de las dudas que también siempre me comentáis es Muy bien, Lelumark, lo he instalado todo y he hecho lo que me has dicho. Me he apuntado al formulario, me he apuntado al Discord, he descargado la AppGallery, me he descargado LorsMobile y una vez abro LorsMobile por la AppGallery me encuentro que se me abre una aplicación o una cuenta nueva y no sé cómo entrar desde mi cuenta principal, ¿no? Parece que el menú es un poco raro. Entonces tenéis que tener en cuenta que la manera universal de loggear vuestra cuenta en las diferentes plataformas que no tienen relación entre sí, como Google, como Apple, como Huawei, como AppToy y demás, es con Facebook, ¿de acuerdo? Así que lo que tenéis que hacer es utilizar un Facebook para vincular vuestra cuenta principal. Esto, sencillamente, desde la aplicación que tengáis ahora mismo y si no lo habéis hecho todavía, lo que tenéis que darle es a este botón, ¿de acuerdo? Que lo que hará es abriros Facebook y, sencillamente, con el Facebook que tengáis, podéis vincular vuestra cuenta a este Facebook en concreto y luego, una vez descargado LorsMobile por la AppGallery, vais a este botón de Login, ¿de acuerdo? Os logueáis en el cuadradito que sale de Facebook y, voilà, ya podréis entrar a vuestra cuenta de siempre y no hay, desgraciadamente, ninguna otra manera de poder abrir vuestra cuenta, en este caso, en la aplicación de la AppGallery, ¿de acuerdo? Así que tened en cuenta eso. Pero, además, chicos, muy importante, no va a haber ningún tipo de mínimo y eso es algo que también agradezco muchísimo porque durante septiembre y agosto, para poder acceder incluso a los cashbacks, teníamos que hacer algún tipo de gasto de 180 euros y demás. Esta vez, este referral, este cashback, va a ser para todo el mundo, ¿de acuerdo? Todo el mundo va a poder beneficiarse de él sin importar la cantidad que gastéis. Entonces, hay también una pequeña condición que, obviamente, estos chicos, viene de Huawei España, ¿de acuerdo? Ya sé que Huawei tiene muchísimas pequeñas mini-empresas. Está Huawei México, está Huawei España, está Huawei Francia, ¿de acuerdo? Y, al final, tenéis que pensar que cada Huawei es como si fuera un mundo completamente diferente. Y, por lo tanto, esta referral o este cashback viene de parte de Huawei España. Y, por lo tanto, es tremendamente importante que, para acceder a él, tengáis aquí, precisamente, las opciones de vuestra cuenta, el país configurado a España, ¿de acuerdo? Va a ser la única manera. Si no lo tenéis, no vais a poder ver este cashback para vosotros. Muy bien, chicos. Pues, con esto, creo que ya lo hemos dicho todo. Un poco para hacer repaso, ¿de acuerdo? Que no me haya dejado nada. Lo más importante, apuntaros al formulario y entrar en el servidor de Discord, ¿de acuerdo? Y, una vez tengáis esa información, vais a vuestro emulador, vais a vuestro teléfono, os descargáis la AppGallery, os descargáis el HMS Core, ¿de acuerdo? Que es una pequeña extensión de la AppGallery. Ya veréis que todo se hace de manera muy simple y muy liviana. Una vez tengáis esto, os descargáis Lords Mobile a través de la AppGallery. Os hacéis, ¿de acuerdo? Una cuenta en vuestra AppGallery. Y esa información es la que me tenéis que enviar. Y en 24 horas, aproximadamente, vuestro Cashback se activará, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Pues, con esto, ya lo tenemos todo. Espero de todo corazón que podáis disfrutar este Cashback. Que no tengáis absolutamente ningún problema. Ya sabéis que siempre me podéis escribir para cualquier tipo de duda con respecto a esto. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. ¡Suscríbete al canal!